La decisión de ETA de cesar definitivamente toda actividad terrorista y violenta debe ser considerada como un paso muy positivo y nos unimos a la alegría de la sociedad. Son muchas las personas, instancias e instituciones que con empeño constante han conducido a que el fin de la actividad terrorista se haga realidad. Todos esperamos la desaparición definitiva de ETA que anhelamos llegue cuanto antes. En estos momentos es preciso recordar y reconocer a las víctimas y a sus familiares, guardar su memoria y acompañarles con nuestro afecto ofreciéndoles toda la ayuda necesaria. La libertad que ha estado constreñida y sustraída por la amenaza y el ejercicio de la violencia gana espacio en nuestra sociedad. Todos, personas, organismos, asociaciones, instituciones, estamos llamados a colaborar y a unar esfuerzos en la construcción de una sociedad en paz y reconciliada. Como ya dije al comienzo del curso pastoral, es necesario recordar los pilares sobre los que se sustenta la paz y que son necesarios para una verdadera reconciliación. La paz es fruto de la verdad y de la justicia, de la capacidad de reconocer y reparar el mal causado, de la humildad y el coraje de pedir perdón y de la magnanimidad y anchura de corazón para otorgarlo y acogerlo. El camino de la verdadera reconciliación, tarea prioritaria de la Iglesia para este tiempo, va mucho más allá del cese de toda violencia. En este largo recorrido, la comunidad cristiana quiere hacerse compañera de camino para sanar heridas personales y sociales, derribar los muros que separan y construir una sociedad justa y reconciliada, en libertad y en paz. Con afecto, pido al Señor que nos bendiga.